Quienes hagan un mal uso de la línea de emergencia 911 serán sancionados con una pena privativa de libertad de 15 a 30 días y si es reiterativo la línea telefónica será suspendida. Esto último le sucedió a 4.421 personas en Santo Domingo de Los Áchilas por realizar llamadas innecesarias. Cristian Macías, gerente de LQ 911 de Santo Domingo, explica que en relación al 2017 el año pasado se redujo en un 5% el mal uso de la línea de emergencia. Muchas de ellas fueron realizadas por estudiantes. Últimamente tuvimos hace unas pocas semanas también una alerta de ese tipo, pero se procedió a llegar hasta los mismos colegios por parte de Policía Nacional, dar las respectivas recomendaciones. Para fomentar el buen uso del 911, el ECU promueve actividades en las que participa la ciudadanía. En lo que va de este 2019 se capacitaron a 828 personas. Es un trabajo conjunto que se realiza no solo por el ECU 911, quien recibe la alerta y trata la alerta, sino también de las instituciones que son quienes dan esta primera respuesta en sitio. Los ciudadanos creen que a más de usar correctamente la línea de emergencia, se debe mejorar el servicio para atender de manera más ágil a la población. Porque imagínese usted el tiempo que pasaría en sí ellos mismos, ¿no? Entonces tienen que evitar eso, no atender, ver de dónde proviene la llamada. Por ejemplo, la otra vez hubo un accidente acá arriba, llamamos para que vayan a ver y enseguida nos pedirán ese número de cédula, número de teléfono y todo eso. Se supone que es un accidente, tienen que ir enseguida, ¿no? No les parece para mi aspecto. No sé para... ¿Creen que debe cambiarse eso? Yo pienso que sí, esa situación debe cambiar. No permitir que los niños jueguen con el celular, bloquear el dispositivo para evitar marcaciones accidentales y proporcionar información detallada de una emergencia, son las recomendaciones que se realizan para hacer más efectivo el uso del 911.